¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Margarita pues tiene un problema, una contradicción. Hizo campaña por los candidatos del PAN, Felipe Calderón también, eso se agradece siempre, les fue bien. Pero ya su camino solita a la candidatura, ya se ve un poquito más complicado ese camino. O sea, ahorita sí puede tener dos rivales de verdad y sobre todo a Anaya. Yo nunca pensé que él tendría con qué subirse a ese carro, pero pues ahora... No, bueno, y ayer estuvo en el debate con Joaquín López Dóriga, apabulló a Manuel Joao Beltrón. Es que estamos hablando no de cualquier político, ¿eh? Yo creo que el segundo ganador, Morena, con su casi 18% nacional en el DF, ¿sí? En fin, es el dato que me dieron a mí. Gana 10 delegaciones, el PRD 5 y el PAN 1. Es decir, Morena sí le va muy, muy, muy bien en el DF. En la Ciudad de México. Y creo que su votación en Veracruz, en Oaxaca, en Zacatecas es nueva y es muy importante. Y eso explica hasta donde yo sé ese dato de 17%. Y el gran perdedor, que lo siento por ser él, pero sí el gran perdedor es Manlio, porque no puede ser Peña. En mi opinión, el gran derrotado de esta elección es Peña Nieto. Por fin, la inmensa impopularidad del presidente, la que nunca habíamos visto antes, desde que hay encuestas públicas, por lo menos, nunca, se traduce en las urnas. Que yo creo que es algo muy positivo, porque para eso es. Pero eran más impopulares los gobernadores. Mucho más. Yo me acuerdo de esa edad. Esa es muy importante. Mira, te voy a decir, el PAN, en los ocho, solo puedo hacerlo en los estados donde va solo el PAN. Sí. Porque es difícil. Sí se puede, porque sí lo da, pero no sabes. En fin, en los privados solo, el PAN aumenta nueve puntos su votación con respecto a la pasada. La cifra son casi un millón de votos. Es una barbaridad. Sí, no, no, muchísimo. Luego, el PRI pierde 7.6, o sea, baja 7.6 con respecto a la... ¿Qué da su tercio ese? Morena, es muy interesante analizar con cuidado, Morena, porque sube 6 puntos, 6.3 puntos con respecto a 2015. Ah, con respecto a 2015 en esos estados. En eso, no, no, no. Ya PAN, ya PRI y Morena es en el total, porque sí lo puedo hacer. Por eso, pero... No, no, no. Lo de los ocho estados es porque solo ahí tengo la información del PAN solo. Ok, ok. Pero entonces, los dos estados. En los dos estados, ya el PRI pierde 7.6 en los dos estados con elecciones. Perfecto. Y Morena gana 6.3. Pero hay un fenómeno de Morena que es muy importante señalar. A ver. Que es su concentración. La verdad es que gana solo en las áreas en las que siempre ha ganado, digamos. Son las áreas en las que no se expanden. Hay muy poco. ¿Voto nuevo? Si hay algo, no hay poco... No, sigue siendo metiendo en su misma tienda. ¿No? Y esa área, sobre todo si la mides, definida por el voto de López Obrador en el... Sí, claro, porque en Veracruz, por ejemplo, López Obrador en el 2012 tuvo el 30. Entonces, no llega. Se queda en el norte, no existe. En el norte, sigue siendo sumamente concentrada donde ya estaba. Si crece, crece 6.3. Pero no tienes el dato a cuánto crece, cuánto saca en los 14 estados. 15% en los 12 estados. No, en el D.F. En el D.F. Si sumas el D.F. Y ya entonces tercera fuerza. Sí, claro, claro. Entonces, ya podemos afirmar con toda claridad que es la tercera fuerza electoral del país. El PRD no lo puede medir tampoco. Es que no sé por qué. Porque el PRD no lo puede medir. El PRD no lo puede medir. Pero sí está a menos de 15. Es muy probable que ya sea tercera fuerza. Es muy probable. Pero es que no sabemos el PRD cuánto sale. Sí te lo da desagregado finalmente la maravillosa autoridad electoral. Esto sí nos da después. Pero no acabas de saber, siguiendo en alianzas, si se votó realmente menos por este porque van en alianza. Entonces, es injusto ahí. Pero sí, ¿qué apunta a esto? Sí, que el PRD está en problemas. No gana el Estado. La gran apuesta que hace de Tlaxcala. Es un Estado chiquito. Ahora, se quedó a tres puntos. No importa. Hice el valor nominal de tener un Estado. Sí, claro. Hubiera ganado un Estado en el que fue eso. Bueno, y hubieran ido PAN y el PRD juntos. Para Morena, por cierto. Si van el PAN-PRD juntos en Tlaxcala, apabullan al PRI. Otra cosa en todos lados, Leo. Eso es algo muy importante a señalar. Hice un rapidísimo ejercicio, ¿no? Pero vamos, en Hidalgo tiene 15 puntos el PRD y 8 a Morena. De 30 que obtuvieron, le ganan los 46 del PRI. Yo estoy solo viendo la izquierda. Ah, o sea, la izquierda hubiera ido junta. Hasta el día que vaya junta, se convierte en una fuerza impactante. En Oaxaca ganan. Pero de calle. De calle hubieran ganado. En Oaxaca, 23 más 11. O sea, hubiera sido más de lo que obtuvo el ganador. En Tlaxcala, 18 PAN-6 Morena. Es increíble cómo esta fragmentación de la izquierda sigue siendo un factor muy importante para que cualquier gobierno, de hecho, PAN o PRI, se mantenga en el poder con una votación más cómoda. Y el independiente, de alguna manera, y con esto concluyo, también juega un papel. ¿Cómo les fue a los independientes? Mira, el único grande que hubo fue el de Cacho, con 11 puntos en Chihuahua. Pero hay dos datos muy importantes. Yo creía que eran 18. Bueno, perdón, perdón. Tienes toda la razón del mundo. 18. Leí otro dato. 18 en Chihuahua, definitivamente. Hubo otro muy interesante en Ciudad Juárez. Que gana. Que gana la ciudad de Puebla. Y muy cómodamente. Y este es verdaderamente no transfuga de partidos. Es realmente un... Armando Cabada. Sí. Es un empresario, sí, lo conozco bien. Es un empresario de comunicación. Su hermano, que también es empresario de comunicación, está en Mexicali. Y es de una vieja familia de estaciones de radio y de tele y de periódicos. Y en Tijuana también hay uno, un independiente que gana la capital. Pero ese sí es un caso de partido de... ¿Mexicali? No, no, no. En Tijuana. ¿Tijuana ganó? Gana un independiente. No, acuérdense si es Mexicali o Tijuana. No, Tijuana no ganó. No, Tijuana no. Sí. Pero ahí también... Héctor. Bueno, que es un diagnóstico más que suficiente de ganadores y perdedores. Creo que está fantástica el diagnóstico. Voy a decir lo mismo de otro lado, como volviendo analíticamente a la elección. Un encuestador que no hizo encuestas esta vez me dijo, esta elección puede ser la caída del muro de Berlín. Dije, ¿qué es eso? Esta elección puede ser la caída del PRI y de las prácticas del PRI para ganar elecciones. Y yo creo que tiene razón, que finalmente a lo que acudimos aquí por el impulso bárbaro del voto de la gente y de su molestia con sus gobiernos locales, desbarató el know-how local del PRI que quedaba en esa componenta que tú escribiste también, la primera parte, de los gobiernos locales dictatoriales o hegemónicos y el gobierno federal democrático. Me parece que en eso estamos todavía. Y lo que nos dice esta elección es que, por lo menos en los estados del PRI, en donde fueron derrotadas estas prácticas, cayó el muro de Berlín, pero no todavía en general en los gobiernos locales, porque hubo muchos triunfadores en esta elección que triunfaron con las técnicas del muro de Berlín. No necesariamente el PRI, pero de los ganadores grandes que hubo. El PAN, el PAN en Puebla, ¿no? Puebla. Bueno, pues, entonces, nuestra tarea, digamos, democrática pendiente hacia adelante es acabar de derribar el muro de Berlín y quitarle a los gobiernos locales dos cosas que hacen que no se porten democráticamente y que atropellen la voluntad de su electorado, que es el dinero ilegal que le meten a las campañas, los gobiernos y todos los participantes, y la intervención de ellos en favor de sus candidatos. Porque intervienen de manera, yo lo decía ayer, que algunos interventores del PRI les daría rubor la manera en que al meme Garza le daría vergüenza ver la operación electoral de sus nietos. A Ulises Ruiz también era, ¿no? Aquí Ulises nos conocía a todos, ¿verdad? No, nos conocímos. César Agud, sí, sí. Fuimos un deísimas de muchas maneras, pero bueno. Una conclusión antes de despedirme. Sí, porque se va, ya está muy enfermo. Bueno, no enfermo, malito. No, malito. Ah, malito. A ver, yo creo que si el PRI y el presidente sacan de esta elección la conclusión o la enseñanza de los tres tercios, están muy equivocados. Yo no veo tres tercios, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque el PRI baja seis o siete puntos. No, a lo mejor no lo ves como tercio mayor. No, no, no. Pues no, no, no. Yo veo que el PRI tuvo el año pasado. ¿Un cual 18, dices? O sea, probablemente en los mismos estados fue aproximadamente lo mismo y bajó ocho puntos. Ha de haber salido como en 23, en los 14. Si nos vamos a los 14. En los dos estados tienes la semana. 12 más 2. ¿Por qué no? Es una muy buena votación en Baja California y en el DF. No fue para gobernador, pero es igualmente ilustrativa. Yo no veo ningún tercio del PRI. Bueno, yo no lo veo. Tiene dos millones seiscientos mil votos en los ocho, donde el PAN va solo. Y el PAN tiene dos seiscientos. O sea, son de una fuerza en ese conjunto. Están igualitos. La única definición de ese conjunto es el único en el que puedo ver al PAN solo, ¿no? Ahora, súmale a PRD, súmale a Morena, al PRD. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí. Y lo voy a completar después. Pero, a ver. Recuérdate que el tema de los tercios no es que tengan 30, 30 y 30, sino que son tres fuerzas dominantes que se llevan el enorme porcentaje mayor de la elección. No es que sean 33, 33. Nunca han sido 33, 33. Son 30, 28, 20 o 32. Sí, sí. Tiene razón en el sentido estricto numédico de que los tercios no existen. Pero quizás sí se está recomponiendo el tema de tres fuerzas políticas dominantes. Pero en ese caso el PRD se va con AMLO. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Se va con AMLO. Un poco con las cifras que dijiste de Morena, el PRD y otros partidos pequeños de la izquierda en alianza con AMLO. El PRI en alianza con sus aliados. Y el PAN, no sé. Pero la ganancia del PAN es muy notable. Yo para mí creo que en esta elección lo que estamos viendo es que yo siempre pensé que la elección del 18 iba a ser una polarización entre el PRI y López Obrador. O sea, que al final esas dos iban a llegar. Te apareció el PAN, ¿no? Y de repente se nos apareció el PAN como un actor en ese sentido. No sé si de tercios, pero el PAN está en la lucha, está en la contienda. No solo en la lucha, sino que sale de esta elección impresionantemente fortalecido. Y afortunadamente para ellos, creo yo, con un tirador adicional. O sea, porque digo... ¿Por qué? Ah, porque tener a una... Ya no había manera de evitar que Margarita fuera, ¿no? Exacto. Con ayuda de los encuestadores, por cierto. Porque como es el nombre más conocido, siempre iba a estar hasta arriba, ¿no? Porque es el nombre más conocido, ¿no? Hasta tú los criticas. Bueno, cuando soy politólogo me atrevo a ver. Pero sí, yo creo que el PAN aparece, ¿no? Aparece y de manera contundente y levanta la mano y ya no lo podemos sacar ahí de esa... Bueno, nunca. Bueno, yo sí creí que el PAN estaba... Que se iba a tardar un septenio en recomponerse, ¿no? Siempre se polariza entre dos. Al final. Al final se polariza entre dos. Siempre ha sido así. La pregunta es si el PRD se va con AMLO, si hay manera de que el PRI o el PAN le ganen. Tú dices, no se va el PRD con AMLO. Bueno, pues a ver cómo le haces. ¿Tú crees que el PRD, sí, la querencia es hacia allá, ¿verdad? Yo estoy absolutamente inconectado. La querencia, mi querido, va a ser un cálculo muy frío, muy claro. Los datos de Ulises, ahí está. A ver, abajo de 7% de votación y ya está. O mejor me voy ya de una vez y vuelvo. ¿Qué hizo el PRD en esta elección? La verdad es que escondió su verdadero tamaño. Claro, con las alianzas. La serie de alianzas. Con el PAN. Pero también puede volver ir el PRD con el PAN, ¿eh? Yo lo veo muy poco. A nivel presidencial. A nivel presidencial. Eso venimos hablando desde los noventas, ¿no? La alianza PAN-PRD que hubiera sacado al PRI de los Pinos antes, ¿no? Bueno, era la de Fox con Cuauhtémoc. Exactamente. Que nunca se hizo. Y la de Brard. Y la de Brard y otras, ¿no? Entonces eso no, porque ahí sí que haya. Nunca tenía ni pie. Y el más resistente es el partido, pues, debo decir, con mayor personalidad, que es el PAN, ¿no? Sí. Tiene una personalidad definida, clara, ¿no? Los otros, pues, son... ¿Con qué cara le dices ahorita a Naya o a Margarita? Bájate para que haya un tercero en discordia. Porque lo acordamos aquí, ¿no? Como por qué. Y cómo le dices al PRD que vota por Amaya o por Margarita. No, entonces, pues, es con López. Pero López tampoco los quiere mucho, ¿no? Entonces, es... Él le da lo mismo. Pero, en fin. Y no descartan al PRI, ¿lo descartan? No, para nada, no, no, no. A ver, la zona... No, lo descarta con el PRD. O sea, que el PRD también, pues, esos chuchos... No, si no, no lo descartan para nada. Una de esas PRD PRI, no para nada. Ah, pero tú sí lo descartas y tú no. Totalmente imposible. Yo la descarto. ¿Tú sí? Yo sí. Yo no, estos PRDistas son capaces de todo, ¿eh? No, hombre, los chuchos pueden hacer... A ver, el PRI la sacó en... Le bastó el verde en la presidencial pasada. Porque López Obrador y Peña Nieto sacaron prácticamente la misma cantidad. De votos. El verde fue. El verde fue el factor determinante. Pero ahora tienen al verde, tienen a nueva alianza. Necesitas un voto más, no necesitas más. Con esta fragmentación, con el 33% ganas. O menos. O menos, ¿no? Sí, pero... Y, sobre todo, si hay independientes que saquen muchos votos, ¿no? Volvemos al tema de los tercios. Es decir, si lo piensas como que son tres fuerzas dominantes, lo que está sucediendo en la realidad es que estamos volviendo, de algún modo, a los tercios que antes eran representados por un partido. Hoy, si pones el PRI a sus aliados, pues yo estoy de acuerdo en que el tercio del PRI está disminuido. Muy bien. No en el número de votos, ¿eh? Porque los votos que sacó el PRI en esta elección fueron más que el PAN, ¿no? Sí, claro. Aunque el PAN fue el que ganó, digamos, políticamente. En esos ocho. Pero en términos de números de votos, el PAN tuvo... Lo acabas de decir. No, pero son en los ocho estados donde fue solo el PAN, ¿no? Donde fue solo el PAN. Dos seiscientos y dos seiscientos, PAN y PRI. Ah, bueno, sí. Están más o menos faltan seis estados. Obviamente, eso me hace pensar que, efectivamente, en los que faltan, probablemente esté mejor el PRI. Probablemente esté un poquito arriba. Y luego, si vas sumando al PRD con Morena, pues te va saliendo el otro tercio. No, claro, claro. El otro tercio está hoy dividido. Ese es el punto. Despedimos a Jorge Castañeda, que se va a tomar un té de manzanilla con un tequila. Con urgencia. Sí, gracias por venir. De verdad, se agradece que vengas, incluso en ese estado inconveniente. Muy inconveniente. Y tan beligerante que fuera. Siempre. Decir más pendejadas que de costumbre. Nos vemos, Ulises. Gracias, gracias. Y nosotros nos quedamos con Héctor y Ulises para hacer las conclusiones. Regresamos en un momento.